Y hablo de esto en el marco de la discusión que existe en la República Dominicana con la promulgación y publicación de la Ley 1-24, que es la ley que crea el DNI, una ley que ha dado mucho de qué hablar, muchas discusiones, y han sido muchos los comentarios que han surgido de uno y otro lado. En cuanto a la necesidad de tener una Dirección Nacional de Inteligencia bien estructurada, moderna, a la altura de los tiempos, creo que no es algo que esté en discusión. Todos los que han opinado sobre el tema, creo que reconocen de una u otra manera la necesidad que existe ante una sociedad cada vez más complicada, con el terrorismo a la puerta de todos los estados, nosotros particularmente que tenemos una frontera permeable, por igual el gran reto del narcotráfico, del lavado de activos. Ciertamente es una necesidad tener una Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora bien, hay que preguntarse cuál es el precio que debemos pagar, qué tanto debemos ceder. En los estados modernos, reitero, tenemos ese pugilato entre las libertades, cómo pueden convivir esas libertades con las medidas que ha de tomar el Estado para proveer la seguridad a los ciudadanos. Cómo el Estado debe mantenerse, en muchos casos, solamente con prestaciones negativas, es decir, el permitir que el ciudadano pueda operar, por ejemplo, en su ámbito privado, en su ámbito íntimo, sin que el Estado pueda, de alguna manera, intervenir. Eso es uno de los grandes logros del Estado moderno. El que se respeten ese conjunto de libertades, que en su momento se le llamaron esas libertades de primera generación. Lo que tiene que ver con la libertad, el respeto al derecho a la vida, la libre circulación, que son derechos esenciales, derechos fundamentales, en el marco de un ordenamiento de un Estado moderno. Ahora bien, hay retos que tiene ese Estado, en los que necesariamente tiene que penetrar a ese espacio íntimo, pero en condiciones excepcionales y respetando las llamadas reglas del debido proceso. O sea, cuando le damos la autoridad al Estado de dejar esa prestación negativa, de no intervención, de no interferencia, en el ámbito de la esfera privada del ciudadano, y permitirle que penetre a esa esfera privada. Bueno, para eso hay unas normas procesales que le autorizan, en situaciones excepcionales, el penetrar a esa esfera. ¿En cuáles casos? Bueno, cuando ese individuo, potencialmente, y respetando el debido proceso, se constituye en una amenaza para la tranquilidad de la sociedad. En esos casos, entonces, excepcionalmente, en el marco de una investigación, se autoriza a penetrar en ese espacio íntimo, pero solo con el interés de mantener la tranquilidad de la sociedad. Eso es en los casos de crímenes y delitos. Y por eso, se ampara en el marco de un proceso, y solo cuando un juez lo autoriza. Hay ciertos crímenes y delitos, sobre todo estos vinculados a la criminalidad organizada, en los que se abre una investigación, y por ejemplo, se le puede pedir al juez que autorice la interceptación de una llamada telefónica. En términos ordinarios, ¿puede el Estado interceptar, escuchar los teléfonos, nuestras llamadas privadas? No. Eso es un derecho fundamental. Usted tiene derecho a comunicarse con quien usted entienda, hablar lo que usted quiera, sin que de alguna manera usted sienta amenazado por parte del Estado ese espacio íntimo. Por igual en su hogar, usted tiene el derecho de hacer lo que se le antoje, de estar como usted quiera, sin que se sienta la amenaza de que alguien pueda tumbar la puerta, romper la puerta y entrar a su espacio íntimo. Usted ahí en esas cuatro paredes, tiene toda la libertad de actuación. Eso se concibe en un Estado democrático, en un Estado moderno. Ahora, en situaciones excepcionales, cuando usted en ese espacio privado, en su actividad privada, se constituye una amenaza para el conjunto de la sociedad, bueno, pues la misma ley crea mecanismos mediante los cuales se puede levantar, vamos a decir, esa protección especial, y autoriza a aquellos que la ley le atribuye la prerrogativa de mantener la seguridad nacional, bueno, a penetrar en ese espacio y verificar si efectivamente se está o no atentando contra esa seguridad. Está en los casos que establece la ley del DNI, eso es lo que quizá se está cuestionando, que se ha dado un salto más allá, que se le está autorizando a una figura, a una persona, a una institución, penetrar en la esfera de actuación particular, en la intimidad de las personas, se le está permitiendo hacer requerimientos de documentación a ciertos entes, a ciertas personas particulares, so pena de ser sancionado penalmente sin pasar el filtro de un juez. Y aquí es que está uno de los puntos más álgidos y más cuestionados de la ley del DNI. Y reitero, no es que no sea una ley necesaria, es una ley necesaria. Sin seguridad, la libertad también se diluye. Solamente hay que mirar a nuestro país vecino. Se puede hablar de libertad en un país donde el caos es el que prima. Ciertamente, los estados tienen que tener algunos mecanismos para defender a la misma sociedad y para defender esos mismos valores de derechos fundamentales, valores y derechos fundamentales que hemos articulado para que el individuo pueda actuar en esa esfera de libertad. Ahora, sin excesos, no podemos llegar al nivel de un estado policial donde coloquemos a cada ciudadano como un militante de un estado dictatorial, que tenga la obligación de confesar, de denunciar, de ser un espía del estado. Ese es el tipo de democracia en la que yo particularmente quiera vivir y los ciudadanos, entiendo igual, de mi país, hace rato que superamos ese estadío de esos estados autoritarios, dictatoriales y policiales. De manera que esos aspectos de esta ley, que de alguna manera exceden el marco del objeto que persigue, que es de alguna manera prevenir acciones del terrorismo, acciones de la criminalidad organizada, que de alguna manera puedan afectar la seguridad nacional, no puede llegar al punto de interferir en la vida privada de los ciudadanos y sobre todo poner en riesgo un elemento esencial para la democracia que es la libertad de expresión. ¿Y en qué sentido afecta la libertad de expresión? Bueno, afecta la libertad de expresión toda vez que obliga incluso a los periodistas que tienen una obligación de discreción de las fuentes a entregar informaciones respecto a quiénes y cuáles son esas fuentes en determinados casos. Y esto sin ser sometido a ningún debate, a ningún escrutinio. Esto es un derecho humano, es un derecho fundamental, el de la confidencialidad de la fuente, porque de esa manera se pueden ventilar al público cuestiones que de otra manera no podrían darse, porque ese ciudadano que denuncia a través de un periodista quiere su reserva, no quiere que más nadie se entere, absolutamente nadie, de que él tenía esa información porque inclusive puede peligrar su vida. Entonces, esos elementos que ataca esta ley deben ser corregidos, deben ser enmendados, y creo que no es necesario siquiera que el Tribunal Constitucional sea el que se pronuncie y lo declare inconstitucional. Creo que lo sensato es que el Congreso Nacional se aboque a su revisión. Y aquí ya para el cierre, un segundito solamente te pido para concluir respecto a esto. Señores, en cuanto a esta ley, en cuanto a esta ley, hay un tema muy irreprochable, y es el oportunismo y el populismo de algunos partidos políticos, me refiero específicamente a la fuerza del pueblo y al PLD, que a pesar de que consensuaron y así lo declaró y lo aprobó Alfredo Pacheco, una declaración muy responsable y contundente que dio creo que en el día de ayer, donde daba los números, los datos de cuáles legisladores habían votado y esos que hoy están criticando esta ley en el Congreso no hicieron absolutamente nada jugando a la demagogia. Y no es que no sea criticable, hay aspectos criticables y que estoy criticando aquí en mi comentario. Ahora, lo que es reprochable es que cuando tuvieron la oportunidad de enmendar esos asuntos, esos aspectos que estamos cuestionando de esta ley, lo que hicieron fue mutis, no hicieron los comentarios ni las modificaciones que ameritaba en ese texto legal para ahora aprovecharlo con un populismo barato, que al fin de cuentas lo que hace reflejar que al fin de cuentas no tienen ningún otro interés que no sea el interés politiquero de colocarse en la palestra como los héroes que no son. Aquí, solo para el cierre, quisiera llamar la atención para que se aboquen a la modificación inmediata de ese texto legal, que los aspectos que son inconstitucionales y que afectan la intimidad, la libertad de expresión y cualquier otro derecho fundamental, sea rápidamente enmendado conservando solo aquellos que sean adecuados para preservar la seguridad en la República Dominicana. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 Gracias.